Y el domingo serían repatriados a Seúl los restos de los ocho surcoreanos muertos en el accidente de un helicóptero en un nevado de la provincia cusqueña de Kispikanchi. El embajador de Corea del Sur, Park He-i-Gong, informó que el avión especial de su país llegará a Lima para el traslado de los cuernos. Los ataúdes con los cadáveres de los extranjeros, incluidos los de un holandés, llegaron a la capital desde el Cusco en un avión de la policía. La embajada de Surcorea rindió un homenaje a sus con nacionales en una ceremonia en el grupo aéreo número 8. Mientras tanto, continúa el reconocimiento de las otras víctimas, entre ellos del peruano John Ruiz, además de un sueco y otro de República Checa. A pesar de este accidente tan trágico, los proyectos de cooperación económica continuarán con el mismo ímpetu para fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre el Perú y Corea, así como para consolidar la asociación estratégica integral entre ambos países, establecida por la reunión cumbre el 10 de mayo pasado. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas las personas y las autoridades peruanas que han trabajado muy duramente para las misiones de búsqueda y rescate. ¡Gracias! ¡Gracias!